¡Hola amigos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Rafael Pastrana Rua, of course en Twitter y esto es el espacio donde vamos a hablar de todo lo que se llama lo trans y la vida. Sigo haciendo la intro, ¿no? No más para el que no sabe, aquí abajo se ponen preguntas y yo las respondo al final del video y eso es todo lo que va a decir porque las preguntas son lo que me gusta hacer. Hay mucha gente con muchas dudas que les digo. Hoy quiero hablar acerca de un tema que hace mucho tiempo traigo muy enredado pero no sabía exactamente cómo aterrizar y es algo que de hecho es como que es relativamente común pero curiosamente en la comunidad trans sucede como con temas más... algo que puede ser más pronunciado en la comunidad trans más bien. Y es el tema de ser personaje público y no estoy hablando de mi caso, Feria, te paras enfrente del zócalo y dices no sé qué, bla, bla, sino que está en un espacio fenomenalmente visible y luego tratar de cumplir con ciertas expectativas de ser una personalidad pública por X o Y. Esto de paso yo lo traía enredado desde que Kate Jenner, antes Bruce, venía presentándose ya en público y decía soy Bruce pero no mostraba su transición pero de repente lo cachaban o la cachaban en vestido entonces era como un problema y yo pensaba qué fuerte que ha de ser llevar una transición como de por sí trae todas estas aristas en sociedad y demás. Pero ya en una transición donde además todo el mundo se está persiguiendo y no es broma, los videos de Bruce Jenner cuando comenzó a salir del closet fueron ¡Bruce! ¡Muéstranos tus uñas! Y papá así es corriendo hacia atrás y ¡Tiene las uñas hechas! ¡Yo sé que sí! ¡Muéstralos! Y el pobrecito así es igual a la pobrecita escondida, ¿no? Y después puta. Luego salió del closet y ¡Bah! explotó y demás. Yo como figura pública muchas veces me han escrito en Facebook Tu responsabilidad es decir, hacer, etc. Y yo sí tengo algo que les voy a confesar desde ya, a mí no me gusta quejarme en público mucho. Entiendo que hay que darle lugar a los verdaderos sufribles de la vida y estas cosas y es muy bello tener como el apapacho Pero salir a Twitter a gritar problemas no necesariamente soluciona el problema en sí. O sea, más bien es un tema donde cuando lo muestro, una de dos es porque estoy ya sacada de la cabeza de la rabia y estas cosas O la otra es porque es un tema que vale la pena visibilizar. Es como de ¡Hey! gente, quiero que sepan que esto está pasando Pero no realmente tiene que ser un ¡Ahora ayúdenme a solucionarlo! Que de todos modos es muy lindo y muy bello saber que entre todos nos estamos dando una manita Para apoyarnos con cosas, pero la verdad es que el problema es que su solución es tú agarrarte tus huevos E ir y hablar con la persona que te corrió o ir a la Conapred o platicar con alguien que sea directamente relacionado con el caso Y justo este tema salió a luz porque la semana pasada apareció en las noticias el caso de la primera jugadora trans Es de una liga en, si mal recuerdo es LOL, pero eSports Gamer Y tiene ya toda esta presión encima porque no solo es la primera mujer trans en llegar a una liga top Sino además es la primera mujer en llegar a la liga top Y en la comunidad gamer es bien complejo presentarse como mujer Esto está muy cabrón Para los que no saben, la mayoría de los gamers en el mundo son mujeres Y esto es tomando en cuenta todos los juegos casuales, tablets, etc. Pero ojo, porque antes de que salten ahora decir Es que no son unos juegos de verdad y demás Un videojuego de hace 40 años o 30, Pac-Man y demás Si saliera hoy sería un casual game Entonces lo que era un gamer antes realmente seguiría siendo un gamer Oye, es una etiqueta además tontísima decir gamer Pero a mí por ejemplo hay gente que se acerca y me dice Claro, ¿a ti te gustan los videojuegos porque tú te criaste hombre? ¿No? Y si es de Ey, no, bien, no, no es así Y les digo hasta ya para los chicos que están pensando Güey, yo he ido a chingo mil lugares y nunca he visto a una mujer gamer Mis amigas gamers, muchas, tienen este tema Es que no quiero ir porque está lleno de hombres Entonces es raro, raro porque estamos bien segregados dentro de una cultura Donde realmente no deberíamos de hacerlo Porque jugar videojuegos es bien pinche cool Pero cuando te paras tú en una liga competitiva Y tienes toda la presión de todo el mundo diciéndote Güey, vete a la chingada mujer, no sé qué, bla, bla, bla Y para rematar tú estás pasando por una situación de transición Que puede ser muy complejo Donde a lo mejor estás pasando por No me acepto con mi cuerpo, no sé bien dónde estoy parada, parado No sé cómo hallarme con mi familia, mi trabajo, etc Entonces el caso Remilia es fenomenalmente visibilizante De lo complejo que es llevar la vida cuando no estás a gusto contigo En cualquier otra situación competitiva Una mujer que la comienzan a bulear por estar en deportes Si es una persona de ese ámbito competitivo Es posible que lo tomen más como una índole De pues ahora vino a viento, culeros, piteros, chavos Vengan y les muestro cómo son las cosas Pero nosotros y nosotras dentro de la comunidad trans Traemos este tema de muy baja autoestima Y por consecuencia entonces nos pesan las palabras el doble Es el motivo por el cual estamos, siento yo Y esto es mi opinión Atrapados dentro de Tenemos que entrar al estándar de belleza Con aún más ganas, ¿no? ¿Cuántas veces le he escuchado a una chica trans decir Tienes que esforzarte más Porque vienes de una posición más difícil y es de no, güey Obvio no Es de yo tengo mi autoestima bien parada Yo no me tengo que arreglar todos los días para hacer todas las cosas Como muchas chicas lo lidian Muchas chicas cisgénero lo lidian Y más bien muchas chicas trans a veces se topan con él Es que de verdad no quiero que me discriminen Entonces me voy a arreglar más, 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 ¿no? Lo mismo sucede con el caso de Remilia Le tengo mi corazón y admiración a lo que está haciendo esta mujer Y la verdad es que siento yo que ya hizo lo suficiente Es más, capaz, sin investigar el caso Capaz y ella al retirarse lo hace aún más visible Lo cual es hasta un win para la comunidad transgénero Porque luego y ahora la gente dice Güey, ni siquiera puede participar porque los chavos la bulean Entonces hace ver a los chavos muy mal Y eso yo creo que también puede ser parte de lo que está sucediendo Lo dudo, yo creo que sí se está retirando un poquito Porque está lidiando con otras cosas en vida Y es lo que dice Yo me voy, no porque no sea la primera mujer tan así Sino porque soy la primera mujer en una liga Donde no se le da la bienvenida culturalmente A gente que no sean hombres cisgénero blanco, supongo Muchas de estas veces a mí me confronta también la misma situación Me choca que yo cuando me presento a algunos lugares Me comienzan a tratar de atacar como con estas bobadas De es que pareces hombre Yo pues sí, porque lo soy, ¿no? Esa es como mi entre comillas defensa contra el caso Pero cuando yo llego y me presento con un espacio público Pues ya traigo puesto el pulmones y cualquier cosa, ¿no? Y eso es un poquito lo que no sé si Remilia estaba procesando o no Pero sí quiero dejar uno más como en el dicho Y tomar un poquito qué piensan ustedes de este caso Si una es, oye, agárrate de tus huevos y presentate mejor O la otra es, no, pues qué bien que se retira, ¿no? Yo digo que de todos modos cuando se trata de estar cómoda Pues no tienes que hacer absolutamente nada Cuando se trata de sacrificar tu carrera, pues también, ¿no? Estos casos de, ay, es que a mí la gente me obligó a hacer de pillezeta No, a ti nadie te obliga nada Porque tú igual decides cómo tomarlo hasta que sea un caso ya de extremo Y de verdad, este, sí, por ejemplo, a contra tortura Hay más cosas así, ¿no? Pues esa tortura psicológica Pero sí hay que darle un puntito muy lindo a la Remilia Que literal se retiró y como que le bajó el volumen a todo lo que está haciendo Porque mucha gente luego sale y dice Pinches coleros y les devuelve con la misma moneda Y ahora comienza a hacer videos en YouTube quejándose Esta güey me dijo que aquello y esta gente me dice, ¿qué tal? Y estoy llorando en mi casa y tal y tal Y no siento yo que más bien como que su posición fue de Chicos, me salgo Mi capacidad profesional para esto no se presta para también estar manejando esto y aquello y demás Y como una persona en un deporte competitivo profesional Yo creo que a lo mejor también ayuda un poquito a admitir un Esto me saca de mi centro y de mi balance Y ya no puedo estar jugando o compitiendo a cabalidad con las obligaciones de estar con una mente libre Y pues la verdad es que no quiero subir además para hacer un mal show Y me parece fenomenal Le quiero dar mi abrazo, amor y cariño a Remilia A la gente que es gamer De paso, yo soy muy gamer Y hace mucho tiempo traté de organizar como un grupo de gamers G-A-Y gamers Con pocos éxitos Pero si ustedes también son gamers, también díganme que juegan Sería bien cool algún día hacer algo o algo así Y si ven a alguien que está en público No olviden que solo presentarse trans a veces puede ser una herramienta de posición política Y ayuda mucho estar así y así Y que no pasa absolutamente nada Quería dejar esos dos pensamientos, los quiero mucho Un pequeño update Porque para los que no saben Yo grabo los videos temprano en la semana Y las preguntas al final Para que se puedan levantar la mayor cantidad de preguntas De lo que se ponen los videos durante la semana Y hubo cambios en la noticia Remilia volvió Ahora sí va a ser parte de la liga El CIES Y se comenzó a platicar mucho acerca de la posición De entrarle, no entrarle O representar un poco a la comunidad Entonces me parece muy linda la posición Lo que sí pasó es Remilia se alejó de todas las redes sociales Y hay mucha gente dándole apoyo y demás Entonces, si alguien lo tenía que hacer Y me causa mucha alegría Que bueno, me alegro mucho Y para, si quieren escuchar más de este tema Lo estuve debatiendo con Alina Varela Alineation en mi show de videojuegos Critical Hit Que está en youtube.com Slash Critical Hit VG El último episodio Ahí tiene su pedazo de Remilia Para que Porque Alina tiene unos muy lindos puntos Que también se discutieron Del caso Vamos con las preguntas Para Oscar González Que pregunta ¿Por qué en los documentos legales Dice así en claro Sexo? Cuando a veces no necesariamente es sexo Si no puede ser género O también se están refiriendo al genital O ¿Por qué están usando ese término? Pues la verdad es que también Tienes que tener en cuenta Que esto viene desde hace muchos años Cuando Quedaba Poca duda O poco espacio de discusión Al tema de Tus sexos son tus genitales Y eso es un poquito Lo que nosotros estamos haciendo acá Con nuestra entre comillas Disidencia social De decir No, 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 no Un momento Les tenemos que Por lo menos Poner a pensar de estas cosas Entonces Hoy en día Capaz si la pregunta sería Más de ¿Con qué género te identificas? Que si entras Por ejemplo a Facebook Te da una cantidad absurda De opciones Que Sirven justo Porque hay gente que Puede tener genitales De uno género De otro y científica Con un tercero Para ver O que dice Que es culpa de ella Si es culpa Tuya Pero también Mis tatuajes de paso Para Armando Que Gracias por las felicitaciones Acerca de mis orejitas Y me dice Si Seré yo la primera chica Trans en tenerlas Te lo juro Que no Te lo prometo Pero así Exploto la casa Si soy la primera Que se hace este tipo de cosas De hecho hay una chica No sé si También es chico O chique A esta altura Que se quiere hacer dragón Y documenta Ahora es artista De tatuajes Y documenta Y me acuerdo La última vez Que vi un post En su Instagram Que decía Cada día me siento más Como una entidad Que no es humana Y pues me sigo haciendo Mis modificaciones Y mi artista Me sigue cambiando Y justo Este post discutía Sobre si se hace Una resignación de sexo Porque No quiero ser Ni hombre ni mujer Pero entonces Pues qué importa Que tengo En mis genitales Y es un debate Bien curioso Porque pues es Una verdadera desconexión De identidad Me parece muy bella La posición de paso Pero Pero es de estos casos De gente que se modifica el cuerpo Y busca algo Mucho más allá Pero a huevo No soy la primera Para Michelle Que dice Que le encanta mi look Si hay en extensiones Gracias Voy a estar en Bogotá Déjate ver Para Miguel Sánchez Que me pregunta ¿Cómo haces para saber tanto? Uso teleprompter ¿Sabes? Yo estudié toda mi vida Carreras que requerían de investigación Entonces aprendí varios procesos De cómo buscar cosas Y en últimas Es un tema de Saber googlear bien No es cuestión de Cómo usar las herramientas Sino es cuestión de creatividad Es de Ok No apareció buscando coches Entonces buscas algo Que se ha relacionado Con el tema Que capaz Y te puede llevar para allá Y en eso Yo creo que Hago mi tarea Porque me preguntas ¿Cómo hago yo para hacer lo mismo? Pues mi primera base Para cualquier cosa que aprendo es ¿Qué pasa si yo dudo De este conocimiento? ¿No? Entonces Esto me lo enseñaron de chiquita Era de Dúdalo todo Y si la explicación no te gusta Entonces es porque La original Pues a lo mejor Sí tiene Pies y cabeza Y en eso Te invito a Entrarle al mismo proceso Dúdalo todo Y búscate Porque pasan las cosas Es bien divertido A lo mejor A lo mejor Te gustan las ciencias Como a mí Para Midnight Tribute Que dice Que se quiere hacer un tatuaje De Mighty Lou Pony Y que cuál personaje Creo que sea el mejor Cómo así Que cuál personaje Evidentemente Todo lo que tienes que hacer Es buscar el rainbow Que más te guste Y en el cabello En vez de que sea el arco iris Búscate la identidad Que más te guste Entre lo LGBT Y seguro hay una bandera Entonces es muy posible Que te topes con un rainbow Dash trans O queer Bueno queer no hay bandera Pero lésbico sí Y tienes el mejor tatuaje Del mundo ahí Y si no te gusta Esta solución También puedes buscar Busca a Caramel Que es un personaje Si mal no recuerdo Como de los puros inicios No cito a esta Pero recuerdo Que fue muy famoso Porque transicionó En el show Al comienzo de la temporada Daba como esta imagen Muy masculina Y fue un poco meme Como a lo largo de la temporada Se iba dejando cabello Más largo Más peinadito Cambiaba su look Y qué sé Para Guillermo Que me pregunta ¿Qué opinas sobre las personas Que dentro de la comunidad LGBT Están muy peleadas Con las personas de ideologías Muy conservadoras? Por ahí hace rato Tuve un video donde explicaba Por qué el conservador Se aferra de sus pensamientos Porque están tratando De mantener la existencia De la especie humana Que es algo en sí Muy loable Lo que pasa es que Los métodos que usan Son un poco agresivos Con un segmento de población Gente LGBT Y son poco agresivos Con otro segmento Que atenta contra lo mismo Que es la gente Que se casa Y no tiene hijos Y demás Entonces demuestra Un poco de homofobia Selección y discriminación Dejando eso de lado La verdad es que El discurso Que yo siempre trato De manejar Con la gente Que está en esta luz Es el discurso De tolerancia Que no todos les gustan Dentro de la comunidad LGBT Pero pues el tema De la tolerancia Van a aparecer cosas Que no te gustan Y tienes que permitirlas No necesariamente Tienes que No porque No porque Te cae bien lo gay Entonces eres gay No para el conservador Incluso ahí está Y no pasa nada O sea yo no te estoy tratando De cambiar tu vida Tú no tratas De cambiar la mía Y la verdad es que Eso es Es como una solución elegante La gente que se aferra mucho Es porque Tiene Tiene una de dos Se juran Que porque me maltrataron Puedo maltratar Que no recomiendo mucho Eso pensar Pero del otro lado También Sienten que Pues si ellos Tienen mi punto Entienden mi punto Entonces ahora Si tendrán la razón Hacer que la gente Crea en algo Es un tema complejo Y luego sacarlos de ahí Es aún más complejo Hay un buen de estadísticas Acerca del tema De debate Que dicen que Es más fácil Cambiar la percepción De una persona De cómo Piensa, trabaja y demás Si alguien Que ya está comprobado Estaba en su misma Posición ideológica Te valida O sea Esto quiere decir Que si tú consigues Que alguien Que ya esté Dentro de lo conservador Le diga A estas personas No, eso está cool Ya tienes la mitad Del trabajo hecho Eso es una estadística Básicamente Así funcionan los medios De hecho Salga usted tranquilo Para Guillermo O sea que no hace Una sola pregunta Pero pone un punto Muy muy bello Para por lo menos Considerar Donde dice Lo que está sucediendo Con la gente Que busca hacer Estos insultos Son cosas del orden De cómo es que La chica tatuada Y con orejas puntiaguras Se siente más linda Que yo Es un buen punto Y solamente Quería repetirlo aquí Para Alejandra Ángel Que dice Yo nací con las orejas Así Muéstralas Y la pregunta Es si todavía las tienes Para Isabel Agutero Es quien pregunta ¿Cuándo cumpleaños? Yo Mi cumpleaños De nacimiento Es el 4 de octubre Lo celebro Casi Es muy esporádicamente Yo más bien celebro Lo que le llaman En Estados Unidos Mi trianniversary Que es el día En el que decidí Arrancar con mi transición Que es el 10 de mayo Y lo considero Mi cumpleaños Porque para mí Es como el día Que decidí vivir Y me divierto mucho Con el tema De cambiar el cumpleaños Porque por algún motivo Como que mueve Cosas muy básicas Para mucha gente ¿No? Es como Pero entonces ¿Qué signo eres? ¿No? Y yo Los dos ¡Guau! Eres queer De cumpleaños Para Neyart Que dice Que creía Algunas les gusta Maquillarse Y otras tatuarse Viene a ser personal Pero algunas chavas Juran que si eres trans Tienes que ser bonita Es un punto muy válido Y lo único es Me gustaría solamente Invitarte a que le añadas Tienes que ser bonita Según los estándares De lo que es ser bello Por acá Porque habrá quien Le parecerá Lo más bello del mundo Estar hecha Un mosaico de dibujos ¿No? Y no tiene nada que ver Más bien es dentro De lo trans Creo que porque Estamos pasando Por estos procesos De muy baja autoestima Entramos en Yo creo que Hasta sería capaz De decir que Todo el mercadeo Y toda esta imagen De la mujer Estereotípica Bella Y somos un poco Más susceptibles A que yo me tengo Que ver así Para que me pueda Validar mi posición De soy mujer Y me parece algo Que vale la pena Considerar para trabajar Para Steven Que me pregunta ¿Qué chingados Pienso yo de RuPaul Drag Race? Primero que todo Ya va como en season Ocho O algo así Y la verdad es que Sí, estoy contigo Me parece un espacio Fenomenal para que La gente desmitifique El valor De insulto Que hay detrás Que a un chico Le digan Eres travesti Me parece fenomenal Que los drags Se visibilice tanto Y la verdad es que Desde que existe RuPaul Por ejemplo Mis amigos gay Ahora van a mi casa A pedirme mis tacones Para ir de fiesta Raro Porque antes no pasaba Y de cierto modo Yo creo que Es una de estas cosas Que ojalá Ahí se vieran más Porque todo el mundo Debería darse chance De trasvestirse De vez en cuando Solo porque Es algo que yo creo Que enseña mucho Y pues no te quita nada Yo lo diré Mil veces Pero le tengo Mi máximo respeto A cualquier hombre Que se trasvista Y no se siente Masculado Nos vemos En el próximo video Chicos Mua 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 Gracias.